¡Hello lectores! Mi nombre es Belbeto, Beli Red, como gusten llamarme, y bienvenidos a este top 5 de libros guatemaltecos. Pues antes de comenzar quería compartirles mi experiencia leyendo libros guatemaltecos, pues durante un tiempo yo leí libros sin saber de qué países eran, sin embargo me di cuenta de que es importante leer sobre literatura de nuestro país, porque así conocemos sobre los intereses de nuestro pueblo. Empezamos por El pionero de la narrativa en Guatemala, es un libro de José Milla, que fue publicado con el seudónimo de Salomé Gil en 1866. Este libro entrelaza acontecimientos históricos con historias de amores trágicos. Creo que ya todos sabemos de qué libro estoy hablando, pero este libro fue titulado La hija del adelantado. El adelantado es el mayor conquistador de América Central, Pedro de Alvarado, cuya esposa Beatriz de la Cueva tuvieron una hija llamada Leonor Alvarado, que era princesa de Jicotecal. En el libro relata que esta muchachita era de buen parecer, imponía respeto a quien la miraba, porque era una mujer alta, morena, pero con facciones muy finas. Su padre había prometido su mano a don Francisco de la Cueva, quien era primo de la madre de esta chica. Sin embargo, Leonor estaba enamorada de Pedro Portocarrero. El final de esta historia ocurre en la catástrofe de la primera ciudad de Guatemala, obligando a todos a mudarse a la actual ciudad de Guatemala. Durante la inundación, la señorita Leonor se encuentra junto a Portocarrero, y justo antes de que la corriente de agua los separase, ellos se despidieron. Es un final muy trágico, pero al mismo tiempo te atrapa. El segundo libro se llama El lugar más bonito del mundo por Anne Cameron, pero según entiendo, este es un relato de Pablo Zavala. El protagonista se llama Juan, cuyo niño fue abandonado por su madre y su abuelita lo acogió en su hogar. Esta persona era la única que tenía una casa propia, por eso Juan pensaba que ella tenía mucho dinero. Sin embargo, esto no era totalmente cierto, ya que ella se dedicaba a vender atol en el mercado. Por esta razón fue que Juan aprendió el oficio de ilustrador desde muy pequeño, así que él miraba a los niños que iban a la escuela con mucha envidia, porque ellos iban uniformados, iban muy limpios, y él no estaba así. Cuando él tenía aproximadamente 5 años, tomó la decisión de aprender a leer por su cuenta. Empezó a preguntarle a sus clientes qué decía en los carteles cercanos y de esta forma aprendió a leer. Cuando tenía 7 años, se acercó tímidamente con su abuela para pedirle ir a la escuela. Él creía que lo reprendería, pero fue todo lo contrario. Ella lo apoyó, entró a la escuela y le fue muy muy bien, hasta que llegó una carta a la casa de la abuelita donde decía que él iba a ser promovido al segundo año, ya que como ya sabía leer, ya no necesitaba cursar el primer año. La abuelita estaba tan orgullosa que salieron a dar un paseo y le explicó cuál era el lugar más bonito para ella. Textualmente dice, allí donde hay alguien a quien se quiere muchísimo, donde hay alguien que nos quiere de veras, ese sí que es el lugar más bonito del mundo. Y este es el mensaje de este libro. Uy, qué lindo. Al terminar de leer este libro, créanme que me hizo llorar. Es una historia muy bonita, con un mensaje muy tierno. Pasamos al siguiente. El tercer libro es ¿Quién mató al obispo? Es una autopsia de un crimen político por Maite Rico, publicado en 1998. Es prácticamente el esclarecimiento del asesinato del arzobispo Gerardi. Ocurre justo después de que él presentara un informe sobre las atrocidades que cometió el gobierno contra el pueblo durante los 36 años de guerra. Una noche, Gerardi regresaba de una cena familiar a la iglesia de San Sebastián. Entra a la iglesia y después de tres horas, la policía recibe un aviso de emergencia que ha habido un asesinato en la iglesia de San Sebastián. La policía llega y descubre al arzobispo Gerardi sin vida. Un indigente que trasnochaba afuera del parque fue un testigo clave para que en 2001 condenaran a tres militares y un arzobispo por el crimen de este asesinato. A mí me encantó mucho esta historia porque ocurre justamente en el lugar donde yo vivía, como a dos cuadras de allí. A mí me encantaba ir a leer al parque e imaginarme cómo ocurrió todo. Eso es lo bonito también de leer sobre nuestra historia, porque le encontramos sentido a por qué ahora las cosas son así. Y el penúltimo libro es Anaite, por Mario Monteforte Toledo, publicado en 1948. Es una historia real basada en un viaje que hizo el autor con cuatro amigos por el río Uzumacinta, quienes son representados como Rafael, Pancho Luna, Juan Ross y Galas, entre otros hombres y mujeres, trabajadores o dueños de monterías vecinas, quienes tienen historias particulares dentro de la misma. Establece una montería llamada Anaite que significa flor caída. Su objetivo era ganar dinero para poder casarse con su novia, cuyos padres no aceptaban su relación porque lo consideraban pobre. Él logra su objetivo y regresa a su lugar de origen. Se encuentra con la sorpresa de que su novia ya está casada. Decide regresar a la selva petenera y se encuentra con la desgraciada noticia de que sus amigos ya están muertos, a excepción de Juan y Pancho. Jorge se une a los lacandones para poder vivir una vida menos hipócrita como se vive en la capital. Como él siempre repetía, la ley de la selva es muy diferente. El último libro se llama El pirata que no quería hacerlo, publicado en 2015 por Eugenia Valdés. La historia transcurre un barco cuyo barco tiene un capitán que viene de un abolengo de capitanes, por eso es que él ocupa ese lugar. Ocurre que una vez los atracaron un barco pirata ajeno y la cocinera los rescata. También hay otro personaje principal que se llama Sobras, que guarda sobras en su cabello y en su barba porque racionan la comida muy pobre. Entonces, como la cocinera los rescata, al final deciden nombrarla su nueva capitana. Ella esperaba que no la apoyaran en su decisión, pero el capitán fue quien la eligió, así que no hubieron reclamos. Y la siguieron, se convirtieron en el barco pirata más limpio de todos y más organizado. El capitán dejó su puesto porque se dio cuenta de que él quería ser barbero, así que se dedica a cortarles el cabello a su tripulación. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado este top 5, esperen la segunda parte. Si les gustó este video denle like, suscríbanse a mi canal y síganme en todas mis redes sociales. Adiós, yui. ¡Gracias! ¡Gracias!